My name is Crash Hey, hey, ese rap yo lo traigo Futurístico, claro, lo de barato Yo lo enrolo, adivina lo que hago yo después de eso Con esa vaina que me fumo como fresco Como claro, yo fresco esa vaina Los dioses cuando traigo esta vaina Son las voces en mi cabeza que yo callo con palabras Cuando rifo yo no siento esa falla Yo no siento la pena Cada vez que agarro esta vaina Porque me corre por la pena lo de ese villano Y claro, yo lo traigo cuando estoy preparado Y cuando no, también mira un guerrero de verdad Dime quién quiere rentar para yo tirar Verbo nada más, yo me escupo como bomba nuclear Cuando traigo esta vaina no se puede comparar Claro, pa' nación del free Cuando traigo esta vaina aquí, men, no hay temor Yo traigo esta vaina, claro, el rumor Es que soy mejor que los otros Pero esa vaina yo no le paro bola Yo simplemente barranquillero Hasta el final, un rambero Pa' que sepa Colombia en la casa No te metas Amarillo, azul y rojo tricolor Yo lo traigo bro Oh, oh Mira yo lo traigo bro Mira, mira como traigo yo Esa rima que yo digo Mira, oh, oh Moon Toons Muy pronto en el fucking MySpace Diagonal, vida de villano Pa' que tenga Moon Toons Mira, viene muy pronto Mira, Moon Toons MySpace Punto con Diagonal, vida de villano Que paso imaginary Mira,舞 la Espíritas